Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. De nuevo, otro episodio. Ya sé que me fui una semana, pero pues también tengo que hacer mis cosas yo, ¿no? Este, Martín, ¿qué onda? ¿Qué tal? Mucho gusto. Preséntate por favor. ¿Qué andas haciendo ahorita, por cierto? ¿Qué tal? Ahorita estamos aquí llegando a los mochis, directamente desde Tijuana. De Tijuana. Tijuana viniendo al Calvato, qué calor está haciendo. La neta, sí. ¿Allá cómo está? Ahorita es que fíjate que yo con 25 grados ya las estoy dando. De hecho, ahorita estaba escuchando que en Estados Unidos está pegando muy fuerte el calor en lugares donde no estaba pegando calor, que no hacía nada de calor. O sea, ahorita en Seattle, que es ya casi Vancouver, estaban como a lo mismo que estamos aquí. Estaban hasta más, yo creo. A 40 y algo, 48, 45. Y rarísimo, ¿no? Está muy, muy raro. Siempre se ha sabido que, por ejemplo, en Arizona, güey, ahí siempre ha hecho calor, como acá, porque es de cierto. Pero aquí es un calor bien húmedo, porque allá no hay agua y aquí sí hay. Ajá, sí, la neta se siente bien extraño. Yo cuando he ido a Arizona siento como que aquí se siente bien extraño. No sudan. Siento bien extraño. Está tanto el calor que te sale un sudor y se vaporiza. ¿Y en Tijuana cómo está? En Tijuana, fíjate que cuando yo me vine estaba haciendo frío, pero me vine bien temprano, como a las 6 de la mañana. ¿Que te fuiste para hacer tu residencia? Bueno, no sé cómo se le iba. Es el servicio social. El servicio. Es diferente a la residencia. Es que si te pones así como que muy piquio, se podría dividir entre servicio social, una estancia y una residencia. La residencia es más de los médicos. Por ejemplo, tú haces medicina, ¿no? Y después haces el interno pasante, que es una pasantía. Ajá. Y eso es un año. Y después tú haces el ENAM, que es el examen para especialidades de México. Y tú lo haces y si aplicas, te vas a la residencia. Si tú lo apruebas, por eso no cerres. Y ya te eligen dónde. Ajá. Y te eligen. Como que el abanico de lugares a donde podrías quedar con tu promedio. Exactamente igual que tú. Que estaba escuchando que ahora se hizo para ver qué te alcanzaba. Vas de cuenta. O sea, que se hacía general o algo así. Fíjate que no lo he estudiado este año. Pero siempre le tiran que es el mismo, pero revuelto. Ok. Pero sí, pero eso ya es de los médicos. Pero como estamos ahí pegados, siempre. Sí. Que tú te dedicas a la nutriología específicamente. A la nutrición. A la nutrición. Es cierto. Esa es la palabra. Y ahorita, ¿qué andas haciendo hoy en Tijuana? O sea, ¿actualmente qué? Ahorita estoy enfocado en terminar el servicio. Ya estoy a un mes de terminarlo. De hecho, pues este es mi último mes en julio. Pero ya un año nos aventamos. ¿Y qué es lo que hacías en el servicio? O lo que haces en el servicio. Híjole. Pues he hecho de todo, de todo, de todo. Desde nutriólogo hasta administrador. De todo porque pues soy bien metiche. Ok. Siempre llego y ¿qué estás haciendo? A ver. Pero no es como los servicios, bueno, la residencia de un médico que tiene que pasar por distintas, pues categorías o distintas aplicaciones. No, fíjate. Porque como yo estoy en un hospital que haces de todo al mismo tiempo. Entonces al mismo, por ejemplo, nutrición en un hospital podría ser nutrición hospitalaria y podría ser la administración de los comedores de los alimentos. Porque también tienes que ver diferentes procesos como el almacenamiento de los alimentos, cómo sacarlos, no tener que no se te echen a perder ni nada, ¿no? Sí. Entonces ya eso es otra parte de la nutrición también. Y ahí estás viendo de todo, incluso hasta técnicas culinarias, todo de formas de que ya se meten más como a la elaboración de los alimentos. Ok. Como más meter mano a la distribución. Ajá, las cosas. Sí, pero al mismo tiempo tienes que estar haciendo el hospitalario. No es como que estés en un solo de que aquí nomás se hace esto. Y al otro lado, no, aquí nomás se hace esto y no se hace nada más. No, ahí se hace todo al mismo tiempo. O sea, pero no se dividen como que en días, en semanas, o todos los días te toca hacer lo mismo. No, todos los días es lo mismo. Sí. Tienes que estar rotando por todo. Exactamente. Sí, cuando el... Por ejemplo, yo llegaba a la mañana, a las seis de la mañana, y lo primero que hacíamos, yo y la nutrióloga del hospital, porque pues yo soy pasante, llegábamos y nos íbamos a ver a los expedientes de los pacientes, a ver qué dieta tenían. Sí. Entonces ya depende de la dieta que tenían, ya se hacía una lista. Entonces nosotros teníamos que corroborar que la dieta, si fuera como para el paciente, que no estuviera ni mal ni... O por ejemplo, hay veces que los dejan en ayuno porque les van a hacer un estudio, van a entrar al quirófano. Entonces ya para no subirle comida, porque si tú le subes la comida, el paciente se la va a comer. Y esto es todo, todo lo demás. Entonces ya nosotros bajábamos, hacíamos las órdenes de la comida, y ahorita como estoy en un hospital privado, se dice un poquito más la atención que se le da a los pacientes. Por ejemplo, si no les gusta algo, pues no se les da. Se le trata de cambiar. Entonces ya se trata un poquito más especial. Y hay pacientes muy especiales. Muy especiales. Entonces ahí ya es como que te tienes que poner a pensar qué puede comer en base a la enfermedad que tiene, en base a los datos clínicos que tiene, que tú puedes ver que tiene, y ya le decides que va a desayunar. ¿Y por qué dices que son especiales? ¿Te ha tocado lidiar con cosas muy extremas, por ejemplo? Más que nada son gustos. Ah, por gustos. Más que nada son gustos. Especiales. Gustos, sí, de que no me gusta esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ok. Y ahí se van con una lista larga. Ajá. Ajá. O, por ejemplo, también hay veces que tienen, por ejemplo, diarrea muy fuerte, entonces no les puedes mandar algo muy agresivo. Y aparte, lo que le puedes mandar, aparte no le gusta, imagínate. Ajá. Antes que pensarlo y a veces que le subes la comida y te piden salsa, te piden limón, cosas que no pueden comer. Y ahí estás como, no señor, no puede comer. No se puede. La verdad, tenía muchas ganas de sacar este episodio, porque, este, pues para empezar, la nutrición yo creo que es algo que nos debe importar a todos. Creo que es un problema que a nivel México, desde que tengo memoria, tenemos el primer lugar a nivel mundial de sobrepeso en niños. Digo, ahorita no sé, no sé si tú te sepas como que los números de México en general. A la última en Sanud, tú me agarras en curva, güey. Pero la última en Sanud, de niños éramos el 2, y obesidad éramos el 1. Sí. ¿En niños? En niños nos arrebas a Estados Unidos todavía. Ok. ¿Y en... Ah, pero en enfermedades, sácale puntas y estamos en número 1. ¿Neta? Sí. Ahora hay diabetes, ahí andamos con India, que andamos un poquito así como que queriéndolos arrebasar, pero no. Pero hipertensión, todo lo que conlleva la obesidad, porque no es tanto el sobrepeso, es más la obesidad lo que tiene México. ¿Cuál es la diferencia? Es mayor porcentaje de grasa y la obesidad ya te conlleva, como es un estilo de vida, para poder llegar al estado de obesidad, ya te lleva más problemas en colesterol, en triglicéridos, a la larga te puede generar problemas en riñón, problemas de presión arterial, que es la hipertensión, y así es una cadena de reacciones que pues llega hasta a lo que nosotros le decimos un estrés metabólico. ¿Qué significa eso? Un estrés metabólico es un conjunto de enfermedades que ahorita es diabetes, es hipertensión, es falla renal, y es dislipidemias, y yo pues obviamente la obesidad. O sea sería como el epítome de todo, pues es como el clímax, en el estado más crítico. Sí, porque imagínate, tengo uno con estas cinco enfermedades, pues mejor le dices, tiene estrés metabólico. Es como un cuerpo cortado, pero a nivel muy mayor. Sí, exactamente, sí, es como que oye, ponte las pilas y no te quedas ciego, ponte las pilas y no te cortamos el pie, y así, hablando más crudo, ¿no? Sí, sí, o ponte, cambia ahorita las riendas de tu vida, o si no vas a ocupar una diálisis de que vas a estar conectado a una bolsa por siempre, o un hemodiálisis que ya vas a tener que estar conectado a una máquina, ya no va a ser una bolsa, va a ser la máquina. Y eso pues cuesta bastante, ¿no? Tenemos un gobierno muy generoso, déjame decirte. Ok. Que te ofrece esos servicios siempre, pero sácale punta, o sea, el sector privado, no todos tenemos seguro, no todos tienen seguro. Y aparte de que lo tengas, pues puede ser que no sea, o sea, puede que te brinden esos espacios, pero, sabes, aquí todos podemos, este, como que pedir nuestro seguro, pero no significa que va a ser igual de eficiente que uno privado. Claro, claro. Porque, por ejemplo, el IMSS, si es de que, ok, yo te hago el hemodiálisis, y no más. Pero vas al sector privado y te dice, ok, yo te vendo este paquete, que es hemodiálisis, es las jeringas que voy a usar, son las mangueras que voy a usar, es el tiempo que vas a estar aquí, es la enfermera que va a estar aquí, y aparte, te voy a regalar una inyección de eritropoyetina, que es algo que normalmente siempre tienen deficiencia. entonces ya los, que también se mete para que no se coagulice la sangre cuando la sacan del cuerpo, y ya los, es una más, es una atención más focalizada, es como lo que nosotros hacemos en el sector privado con la alimentación, siempre está más focalizado en el paciente, y en el sector público no, pero el sector público te ofrece afortunadamente ese servicio. Ok. Ajá, y son personas que, hay veces, hay personas que van todos los días, hay personas que van un día sí, un día no, personas que ya se cuidan van cada tres días, pero imagínate, en el sector privado son tres mil a cinco mil pesos, la isla, imagínate, ahora sácale punta cada tres días, sácale punta cada dos días, y ya la única solución es un trasplante. Y eso es la demanda que haya. Sí, claro, y luego, un trasplante no está a la vuelta de la esquina, no, pues no. Como, mejor tomar, pero ahora es un flashback, flashback de que la persona agarrando una papita, que la deje y agarra una manzana. Sí. O sea, se va a evitar todo eso. O sea, todo lo que pudiste haberte ahorrado. Claro. De hecho, hace ahorita, hace tiempo se estaba hablando con un episodio con Víctor, un vocal coach, que hablaba acerca de los problemas que puedes tener tú, al tener una manera errónea de cantar, pues los daños que te puedes causar, y la conclusión es que siempre sale mejor prevenir, en cualquier aspecto yo creo de la vida, es que prevenir siempre te va a salir más barato que ir a operarte, ir a conseguir un trasplante, por ejemplo. A mí se me hace complicado hasta a veces que la gente encuentre donador de sangre. Ay, sí. Ahora imagínate un trasplante que es algo más grave. Y eso se refleja en cultura, güey. No tenemos la cultura de la prevención. Los mexicanos, güey, estamos acostumbrados a hacer todo ya que se descompone, ya que se chinga. Carros, cuerpos, güey. Ya putas. Todo, güey, todo, todo, todo. Por ejemplo, el carro de que, ay, trae un sonidito, y al rato, ah, y al rato atrás tronó la banda. Sí. Y ahí vas con el mecánico, güey. O sí, es lo mismo con el cuerpo, güey. Por ejemplo, yo a mis pacientes de que, oye, necesito que te hagas estudios. ¿Estudios? ¿Para qué? Si no tengo nada. Y yo, pues, para ver cómo estás. Por eso mismo. Hay enfermedades silenciosas, como la hipertensión. La hipertensión no te duele hasta que, hasta que ya estás muy, muy, muy avanzado. Exactamente. Y, y es algo que, que incluso hasta yo batallo para hacer. O sea, yo sé de que si se me va a acabar algo y no lo compro hasta que se me acaba. Sí, sí, como todo. Hacemos el mandado ya que tenemos todo acabado, en vez de, ya que se nos está acabando. Exactamente. De repente pasamos uno o dos días sin, sin comer bien por no tenerlo, lo que pudimos haber prevenido comprando previamente. Exactamente. Es algo, es algo que tenemos que empezar a aplicar. Sí, o sea, en ese sentido, cómo, cómo están las estrategias, porque imagino que debe de haber estrategias, o al menos les deben inculcar como esa cultura al interés de mejorar la salud pública, estableciendo hábitos desde una edad corta, desde una edad pequeña. O sea, por qué crees que existe este problema de salud en cuanto a alimentación, y qué les enseñan a ustedes para poder hacer un cambio a futuro. Mira, está fuerte, bata. No, o sea, no es sencillo. Es que tienes que sacar desde el gobierno, bata. Tienes que sacar desde el gobierno y tienes que sacar desde la industria. Pero sacar qué? Culpables. Ok. Ajá. Primero, para empezar, ¿a qué estamos haciendo mal? ¿O qué estamos haciendo mal? Porque ahorita el etiquetado nutrimental ha sido una bomba, más que nada para la industria. Y es una, es algo que se hizo no para afectar a la industria, es algo que se hizo para ayudar a la población. Que ya se habían inventado estrategias, como el impuesto sobre la carga calórica, la cantidad de azúcares añadidos, la cantidad de, por ejemplo, endulcorantes, que es el Esplenda, la Stevia. Entonces, ya se habían inventado estrategias que la industria ya había hecho como evadir, como sacarle la vuelta. Sí, como lo de la leche, que le cambiaron el nombre a leche a producto lácteo. Que es producto lácteo. Incluso la leche de almendra ya no es leche de almendra, es bebida de almendra. ¿Neta? Y la de coco es bebida de coco, y todas las de soya es bebida de soya. Ya no la puedes manejar como leche, porque no es leche. Porque ya entró en otra categoría. Ajá, no es un lácteo. Sin embargo, la gente sigue consumiéndolas, independientemente de que sea leche o no. Así es. Y, pues mira, nosotros, el mexicano, tenemos la costumbre de meter dos carbohidratos, en un tiempo de comida. Eso es lo que voy. Por ejemplo, tenemos el guisado, que es la proteína de carne. También somos muy carnívoros. Sí. Y siempre es arroz y tortilla. Ok. O sopa de fideos y tortilla. O sea, hay dos carbohidratos siempre. O la cebada, que también es un carbohidrato. Ok. Entonces, siempre, por ejemplo, aquí en Sinaloa, la barbacoa. La barbacoa tiene papa, tiene frijol, que tiene muchos carbohidratos. Tiene tortilla, tiene sopa fría. Tiene todo. Y luego lo tomas con coca. Y tortillas. Entonces ya... Y pastel, para matar. Sí, porque es en fiesta, ¿no? Sí, claro. Y viejitas y cacahuates, ¿no? Sí. Entonces ya los... Eso es algo... Es un problema de los mexicanos. Generamos un gen, que se llama el gen azteca, que los gringos le pusieron, ¿sí? Ok. Realmente, que es la predisposición. Cuando tú estás... Cuando tú eres predispuesto, es qué tanto estás como para generar algo. ¿Sí me entiendes? No. Por ejemplo... O sea, sí entiendo la predisposición. Por ejemplo, yo estoy predispuesto a tomar el café, porque aquí lo tengo. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Sí, Ah, por ahí va. Como entre hábito y costumbre, ¿no? Bueno, que es como... Sí, podría ser. Ajá, sí. Sí, sí. Y no, es que hay palabras rarísimas. Sí, como la postración, que se está haciendo muy famosa. Sí, sí, muy famosa la postración. Todo ese, ¿qué es postración? Yo no sabía, estaba en el en vivo, el hecho de que te metiste, y yo, ¿qué es postración? Porque en ese mismo ratito me enteré, pues, de que salió la solicitud. Que tú ya te vacunaste, ¿no? Yo ya me vacuné. Tijuana ya está completoso. Yo creo que el 70% ya está vacunado. Qué bueno. Porque, por los amigos gringos que tenemos ahí enfrente, donaron sus vacunas de Johnson & Johnson a Tijuana, para que todos se vacunaran, de 18 a 39, pues, que eran los que faltaban. Sí. Y, este, hubo muchos que no se vacunaron, y aplicaron una bien fase de lanza, que dijeron, ya mañana es el último día, y no se llenó, güey, macizo, feo, feo, feo. De hecho, ese día me tuve que estacionar en un lugar que no debía, y una grúa me quitó mi carro. Porque, no, de lo lleno que estaba, porque el hospital está muy cerca de un centro de vacunación. Ahí aplicaron la de los circos, güey, de que hoy es el último día. Ah, no, mañana. Y mañana bien lleno. Y mañana es el último día. Así como el hoy no fui o mañana sí. Sí. Así la aplicaron, Y no, te juro que, aunque tal vez fue inconscientemente, porque sí era el último día, pero, pero con eso generaron como que, ah, es el último día, ya me voy a ir a vacunar. Sí, como lo que vinieras comentando, pues, de que tenemos la costumbre de hacer todo el último día, al último momento. Exactamente. Igual la vacunación. Sí, y donaron todo a Mexicali, ya todo lo que les sobró. Y Mexicali ya dicen, no, pues me sobraron este, entonces van a poner un centro de vacunación libre, que solo muestras tu INE, y pues te checan que no estés vacunado, y pues ya te vacunan. Y no tengo, no estoy muy seguro, pero al, en las juntas que hemos tenido en el hospital, con los, con los jefes, dicen que los, que va a ser, no importa el estado, no importa el municipio, no importa, con que seas mexicano, ya te van a vacunar. Ajá, ya te vacunan. Incluso a los inmigrantes, pues los vacunaron también. Qué bueno, la neta. Con Johnson & Johnson. Este, iban, había campañas fuertes, fuertes. Sí, pues es que ya es algo que tiene que suceder. Claro, es algo que tiene que suceder en todas las ciudades, güey. Sí. No solo por Tijuana, porque tienen la frontera y quieren que la abran, va a suceder eso, o sea, incluso Estados Unidos tiene una parte, güey, que tú puedes ir a la línea y te vacunan. Neta. Te vacunan con, igual con Johnson. Ok. Pero, él también, como son de ellos esa vacuna, también sacaron que nomás puedes pasar, güey, si tienes Johnson y Pfizer. No manches, neta. Neta, sí, güey, ya, y Moderna también. Pero ya este Sinovac, güey, CanSino, este AstraZeneca, creo que se dice, güey, no la quiero cagar. Que esas dos son las que, las que están, tienen porcentaje más alto de seguridad, ¿no? O como estaba el rollo. La Johnson y la Pfizer. Ajá. ¿O cuál era la otra? Johnson, Pfizer y Moderna. Y AstraZeneca. Ok. Ajá, sí, son los que más, no estoy muy empapado en la cuestión de las, de las vacunas, pero sí, sí, este, por ahí va, esa estrategia de vacunar a todos. Ok. Ajá. Y, este, México, pues está en esta organización que se llama la ONU. Ajá. Entonces, la ONU había hecho un tratado que incluía la salud de tu población, incluía la salud del medio ambiente, incluía muchas cosas en cuestión de bienestar. Sí, de calidad de vida. Que era el 2022, güey, le llamaban. Que era el plan 2022 que se firmó en 1990. Ok. Claramente, Llegamos y se cambió al 2030. Ajá. Se pospuso como la alarma. Sí, como la vacuna. Sí, exactamente. Bueno, pues ya no. Sí, y el, lo que, lo que están agarrando como el, esto de que baje tu índice de obesidad, baje tu índice de sobrepeso, baje tus enfermedades, que no destines tanto dinero a una enfermedad. Y esa es la estrategia que están basando ahorita en, en México, pero fíjate que ha estado subiendo mucho, ha estado subiendo muchísimo por, por el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el INSS. Ok. El INSP, él tiene un, un hijo, se podría decir, que es el Instituto Nacional de Investigación de Nutrición y Salud, que ellos fueron los que hicieron todos los estudios para, para el etiquetado nutrimental, porque son de gobierno. Y ellos llevaron todos, si fueron colapsanadores, es lo que tenemos, ten. Sí. Y, y queremos que esto se apruebe. Pero pues estás hablando que son doctores, con doctorado. Sí, gente especializada. Son maestros, sí, porque están en el Conacyt. Claro. El Conacyt es donde sale todo eso, ¿no? Entonces, ellos han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, se están alzando mucho, se están empoderando, y que es lo que necesitábamos. ¿En qué consiste, o sea, cómo es el, cómo se puede decir, la simbología? O sea, cómo, cómo funciona la, los sellos de la norma 051? Los sellos, funcionan, te dicen, por ejemplo, son. Yo entiendo que es como que, perdón que te interrumpa, pero entiendo que, que es algo como para ya, que estamos en un, en un tiempo crítico, gritamos que la gente reaccione, pero si no le enseñas a la gente, cómo funciona, o para qué sirve eso, ese sello, es un poco extraño, ¿no? O sea, como que, como esperas que entiendan, o sea, solamente para mí, yo siento que es para llamar la atención, y, y satanizar en cierto punto, por decir, no, ¿sabes? ¿A ti no el sello? No, sea el que sea, no, ¿sabes? Sí, no me importa qué sello tiene, aunque tiene uno, que tiene esplenda, no lo quiero, aunque sea saludable. Que sea extraño, porque también vi que, que en las tostadas horneadas, estaban los sellos, y yo de que, ¿qué? ¿Por qué están aquí? O sea, ¿qué nos supone que esto es saludable? Pero no todas, no todas. Sí, sí. Entonces, mira, los sellos funcionan, haz de cuenta que tú vendes un dulce, ups, perdón, el vendes un dulce, entonces el dulce, tú das de que tú dices, oye, mi dulce por 100 gramos, tiene esto, pero mi porción es de 5 gramos. Ok. Pero, lo que te dice el sello de que, oye, ojo, aunque sean 5 gramos, tiene muchas azúcar, y tiene mucha carga calórica. Por los 100 gramos. Ok. Esa es la base. Ahorita, obviamente se va a ir afinando poco a poquito, los sellos. Mira, ya los tenemos. ¿Pero afinando en qué sentido? En que se va a ir puliendo la norma. Ah, se va a ir reduciendo. No, se va a ir este como especificando más. Se va a identificar dónde están los errores, y se van a corregir. Ok. Entonces, por ejemplo, eso de 100 gramos, antes, no sé si te diste, si te acuerdas, güey, de que el azúcar tenía exceso de azúcares. Sí. Y era un kilo de azúcar. Ajá. Porque no estaba bien distribuido qué tenía que llevar los sellos. Por ejemplo, si te das cuenta, las cervezas no tienen, y las cervezas son un exceso de calorías sí o sí. Y hasta el exceso de azúcares depende de las que están preparadas. Como las ritas. ¿Te juerdas de las ritas? Otra de las ritas. Sí. ¿Qué historias hay con las ritas? ¿Qué hit, eh? ¿Qué? Sí. Ah, pues ese tipo de bebidas alcohólicas. El furro loco también. Sí, el furro loco, güey. Es mejor no saber. Sí. Pero sí, las bebidas alcohólicas y los suplementos entran en otra norma, no entran en la 051. ¿Y por qué? Porque así lo hicieron la Organización Mexicana de Salud. Supongo que primero querían abarcar como que los menores de edad, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas que en Colombia, no me acuerdo, creo que fue en Guanajuato, fue en México, que ya no pueden vender, sabritas a los menores de edad. Sí, que está bien, la neta, yo de niño consumía demasiado sabritas. No, yo también, güey. Sí, vamos a ir luego con los tazos. Galletas, uy, no, esas son estrategias que eso entra en la 051, güey. Ya no puedes poner, de hecho, la afinación próxima es ya no puedes poner cero azúcares, güey, porque abajito te ponían añadidos. Sí. Pero cuando en realidad ya tenía azúcar la fórmula, ya no puedes poner más saludable, no puedes poner más energía, ya no puedes poner, contiene vitaminas y minerales, ya no puedes poner muchas cosas, güey, llamativas. Por ejemplo, el inicio es, quítame las caricaturas que tengas, quítame el, te añadí hierro, te añadí esto, te añadí esto otro, y quítame el, lo gratis, güey. Si tú quieres regalar, regala, pero no me pongas 30% gratis. Ok. que tiene sentido, la neta. Ajá, sí, porque pues, si tienes un, hablando de seriales, güey, que la neta, yo no soy muy fan de los seriales, apenas que estén medidos, De niño, pues como todos, gritoño y decíamos, ah, güey, con la pelotita esa que vendían para hacer cascaritas, güey. Sí, sí, pero sí, y ahorita ya se está puliendo un poquito más. Entonces los, ya se hizo, se hizo los, este cambio, que de hecho pasó algo bien curioso, güey, bien, bien curioso, que la misma industria se ató la soga al cuello ellos solos, porque, no, llegó la, los gobernadores, no, los senadores, y dijeron, oye, ¿sabes qué industria necesito que me saques estos etiquetados a la de ya? Y los gobernadores, no, pues ahora sí, de que híjole joven, no se va a poder, sí, porque, porque los decía, ya saqué mi lote, mi lote no lo puedo sacar del mercado, porque ya está distribuido, y no puedo sacar un lote, porque es pagar la gente que vaya por él, sí, es producto que tal vez se tenga que tirar, y es reimpresión, es meter otra vez, es pérdida, pero llegó este señor COVID, y metimos en pandemia, y todos sacando empaques de que si se puede, gracias a enfermeros, gracias médicos, gracias a la gente que está dando su apoyo, entonces dijeron, oye, pues cómo me estás sacando esto de pandemia, que cuando la semana pasada yo te dije que me sacaras los sellos, y estás sacando esto que ya me dijiste que tú tenías un lote, y todo es como esto que tú estás apoyando a la gente, ya lo tienes aquí en el Oxxo, entonces, pues no, pues me saca los sellos a la de ella, y si no, pues cuello, sí, son multas, es regresarte todo el lote, son cosas que tienen que hacer, ajá, sí, y lo que hicieron fue poner calcomanías, por eso cualquier cosa ya tenía exceso de, con azúcar, exceso de azúcar, porque ponía así por inercia ya, que estaba en la calcomanía la raza, y se la ponía, sí, y así, y eran etapas, en noviembre pasado entró ya la etapa de que tiene que ser todo sí o sí, y el, pues la industria dio la forma, güey, de que te la ponían en un lado y te la volteaban, y te la acomodaban donde no se miraba, y ya la agarrabas y tres sellos, ajá, que la coca hizo eso, ¿no? que los envases retornables adaptaron la forma de los sellos a la, bueno, la tira, que está como, y no sé si impresa, pues, pero está como hecha con caligrafía, ajá, que ya está ahí impregnada, pues, es hasta estético, pues, que no se ve que le pegaron algo, que no forma parte del producto, y hace que sea más imperceptible, yo creo. Exactamente, que no llame la atención, ajá, sí, güey, no, es que la coca está, la coca está pesada, está pesada, algo, güey, que, pues, es que los nutriólogos sabemos, porque nosotros leemos la etiqueta de todo, güey, de todo, 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 porque, ah, eres saludable, a ver si es cierto, sí, no tienes carbohidratos, a ver si es cierto, entonces, la coca, en pocas palabras, no muy técnicas, es mitad coca light y mitad coca normal, porque, le metieron un sustituto de azúcar para bajarle las calorías y no pagar impuesto calórico, ok, entonces, porque antes sí era mucho azúcar, antes era demasiada azúcar la que tenía la coca, sí, siempre han dicho que tiene 10 cucharadas de azúcar la lata, sí, antes sí las tenía, ahorita ya no, ok, por eso bajaron mucho las calorías, pero eso entró antes de los sellos, ok, ajá, entonces estaba, estaba viendo, güey, un artículo de que los, los productos, que el sello nutricional no ha impactado tanto como las ventas, entonces, el instituto de investigación de nutrición y salud, este, como contraatacó, diciendo, todos los productos que habían cambiado su fórmula de elaboración, que eran, un putazo, güey, para evadirse ellos, entonces, la empresa no va a cambiar por ti, güey, va a cambiar por ellos mismos, claro, pues tiene que ser reditable, claro, claro, en vez de tener 3 sellos, ya te pongo uno, en vez de ponerte 2 sellos, pues te pongo ninguno, de que cambio el azúcar por esplenda, le bajo las calorías, le bajo el azúcar, ya no te pongo, y no te pongo uno de que contiene indulcorantes, no en niños, que esa es la leyenda, güey, que se usa, ok, ajá, que los niños no leen, güey, no, claro que no, sí, y, y menos si no lo entienden, o sea, si no está entendible así a primarias, a primeras, pues no, va a pasar como la postración, pues que es un indulcorante, pues no sé, va para adentro, así es, y es lo que pasó con la industria, que cambió las cosas para ellos mismos, para su beneficio, que fue coca, que fue bimbo, este, fue Gatorade, también este, cambió su fórmula, pero pues es algo, por ejemplo, tú sabes que tienes sodio, te va a salir eso de sodio, ahí la cuestión de, que tal vez algo que no se ha explicado, pero que nosotros sabemos, es que elijas el producto que menos sellos tienen, entonces esa es la forma más saludable de elegir, o sea, si tiene un sello, pues no pasa nada, es lo mismo, entonces, sí, pero si tienes unas galletas, que tienen tres sellos, si tienes unas galletas que tienen un sello, pues vete por la opción, más saludable, que es la de un sello, o sea, si vas a hacer la acción, la vas a hacer, la que esté menos cargada, que sea menos dañina, la que te vaya a hacer menos daño, es la misma sabritas, si tienes unas sabritas que tienen tres sellos, y tienes una que tiene un sello, pues agárrala que tiene un sello, o si tienes una coca, que tiene tres sellos, pero tienes una coca light, que no tiene sellos, pues vete por la light, que sí, ya lo vas a hacer, que sí tienes sellos, por el sodio, sí, pues es que el daño vas a hacerlo, es como la política, agarrar menos peor, y en ese sentido, yo siempre he visto, bueno, me ha gustado, siempre como que analizarlo, porque siento que la tele, y los medios en general, son como que muy, este, educativos en el mal sentido, o sea, no educativos, o sea, en la palabra educativa, obviamente estaba la empleada, pues, pero siempre te han, este, manipulado, creo que es la palabra más adecuada, te han manipulado para, para consumir lo que ellos, pues yo creo que, que les conviene vender, que les deja dinero, y antes, me acuerdo que de niño, siempre salía en los comerciales, de que come frutas y verduras, y ahorita es de que, síguenos en Facebook y en Twitter, ya sé, no, haz 30 minutos de ejercicio, ajá, siempre salían cosas, para beneficiarte, inclusive yo estaba Popeye, como influencer, de que come espinacas, y vas a estar mamadísimo, ya sé, y ahorita que tenemos, igual van a regir, vendiendo proteína falsa, es como, vendiendo tequila de sal, ¿qué es eso? ajá, y luego peleando, de que no, ustedes compran proteína, con puros químicos, yo tengo químicos aquí, que son especializados, en hacer proteína, y es como, o sea, morra, me estás vendiendo sal, ajá, está muy, muy extraño, no sé, cómo agarren de cura, a ese tipo de personas, en la carrera de regir, en la carrera de regir, a Bárbara de regir, ajá, sí, pues a Bárbara de regir, que yo creo que es la mayor exponente, a otros, por ejemplo, a mí Bárbara de regir, me tocó ya, ya siendo egresado, pero a mí me tocó, un señor güey, que se llama Doctor Salomón, creo, que ese vato decía, que depende de cómo escribieras, güey, ibas a bajar de peso, güey, ese vato decía, que si tú escribías, güey, de una forma, delgada, güey, corrida, bajabas de peso, y ese no agarramos un curón, nosotros, güey, ese vato, sí, y también, él, se aventaba puras mamadas, güey, decía que mientras dormía, engordabas, güey, que, que el huevo era igual que un cigarro, dañino para la salud, y el vato tiene libros, güey, neta, sí, güey, tiene seguidores, no manches, pero pues ahorita, gracias a Dios, mira, tú no sabías de él, ni de sus consejos, o sea, ya, no los tomen, no los tomen, ya sé, pero sí, y luego, hay influencers buenos, que toman su papel, de que yo soy influencer, y yo no te voy a recetar algo, que no deba recetarte, sí, pues claro, más que ahorita, que siento que cada vez nos estamos, juzgamos más, güey, ahora juzgamos más de que, y por qué, no somos tan crédulos, ajá, no somos tan crédulos, como antes que nos lo decía, a la tele, y ahorita, a ver si es cierto en Google, ¿no? Sí, 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 ahorita de hecho, hay muchos anuncios de las drogas, que dicen de que, o sea, satanizando obviamente, en vez de educar a la gente, la satanizan, y a mí se me hace que eso es contraproducente, o sea, si alguien tiene curiosidad por algo, pues explícaselo, trata de orientarlo, para que no tome una decisión correcta, en vez de decirle no, porque no, y no, ajá, no, no tiene como que un beneficio, son como las mamás, que si no vas a ir a la fiesta, pues ahora me voy, sí, o sea, no va a solucionar nada, pues, y de hecho, mi mamá, de niña, ella, ya es que en los ranchos siempre eran como que los rumores, a los remedios caseros, y todo el rollo, a mi mamá, mi mamá le dan muchas riumas de niña, ajá, y pues ahí, mi abuela se batallaba para, para corregirle eso, y le decían que con petróleo, si la masajaban con petróleo, se le quitaba las riumas, y ahí ves a mi abuela masajeándola con petróleo, no, no, la neta no, pregúntense las cosas, la neta, igual aquí lo que estamos diciendo, pueden preguntárselo, investigar, o sea, yo sé que a lo mejor, y hay gente más especializada, tanto yo como Martín, claro, porque pues somos, ¿cuántos años tienes? 20, 23, 23, sí, pues somos casi a la misma edad, ajá, entonces pregúntense todo, casi, siempre cuestionan todo, a mí los pacientes que me preguntan todo, me caen muy bien, porque, tú preguntar todo, es un interés, sí, tú, si tú te interesa algo, preguntas, y a mí los pacientes que me dicen, oye, y por qué tengo que desayunar a esta hora, y por qué tengo que desayunar tres huevos, y no dos, y ya le empiezas a explicar, oye, y por qué, o sea, te sacan todo, 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 pero cuando les interesa, cuando no, es como que, ah, ok, está bien la dieta, y ya, sí, y les explicas todo, acá bien emocionado, ok, 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 y al rato, te sacan un chorro de dudas, y ahí estás como el profe, tienen dudas, porque después vas a tener, sí, vamos a hacer examen, no, es que el meterte un mundo a la dieta, es otro pedo, güey, sí, imagino que sí, güey, tienes, desde el cambio mental que tienes, desde que asimilas que no vas a poder comer lo que antes comías, desde que no vas a poder hacer lo que antes hacías, desde que tienes que meter actividad física sí o sí, o sea, cosas que tal vez para ti puedes llevarte hasta una depresión, güey, un bajón, te da gripa, güey, te duele la cabeza, te da calentura, quieres ir al baño cada rato al principio, sí, o sea, sí, sí, por ahí va, y hay veces que yo siempre a mis pacientes, depende su objetivo, yo les digo la verdad, sabes que te va a pasar este y este y este, pero es normal, es la dieta, pero, ajá, y hay pacientes, güey, también que los motivó, que se nota, güey, que necesitan motivación, porque pues, te explico rápido, yo era gordito, güey, yo pesaba 120 kilos, realmente, pues en su mayoría era grasa, cuando estaba en la prepa, entonces, el, yo encontré motivación, se podría decir que, gracias a buenas amistades en el gimnasio, que ellos fueron los que me motivaron a seguir en el gimnasio, y yo siempre con mis pacientes, güey, he tratado de darles eso, de que, oye, tú puedes, yo sé que es difícil, haz un día a la vez, si en un día hiciste dos comidas bien, y perdiste la línea, no te preocupes, mañana inténtalo otra vez, sí, y cada, trata de cada día hacerlo mejor, si te faltó algo, de que no cumpliste en comerte dos tortillas, y te comiste seis, pues trata que el otro día te comas cuatro, y no las seis, o sea, es un día a la vez, güey, hasta que se te vuelva un hábito, hasta que se vuelva el cambio, yo sí, o sea, no nomás en la dieta, y aparte, comemos siempre, tenemos que comer para subsistir, entonces, es bueno asesorarte, es bueno saber cómo hacerlo bien, y pues obviamente, que si te quieres poner mamado, si te quieres poner flacos, si te quieres poner bien buena, necesitas hacer un esfuerzo, güey, que nadie más lo hace, güey, si fuera tan pelada, todos estuviéramos así, güey, sí, sí, claro, sí, o sea, es como, si estuviera tan pelada, hacer dinero, hacerte millonario, todos tuviéramos dinero, güey, es lo mismo con el cuerpo, batallas, güey, son chingas, es día a día, días que quieres dejar todo, días que estás súper motivado, pero solo es, rodeate de la gente correcta, güey, sí, y ser constante, sobre todo, si realmente quieres algo, pues ser constante, es clave, o sea, no importa que no rindas igual, todos los días, obviamente es imposible, somos humanos, o sea, todos los días, amanecimos, tenemos un contexto distinto, no, no es, yo creo que es rara la persona, que todos los días diga, oh, estoy al 100, ¿sabes? O sea, no creo que sea posible, vibra alto, hoy vibra alto, esa sonrisa nadie te la quita, como en mi Instagram, güey, todas las noches chingo, vamos a seguir ahora, alto o bajón, sí, sí, o sea, solo es para agarrar cura, pero pues, haces una retroalimentación, de que, ah, hoy me fui de la verga, pero mañana me va a ir chido, o sea, prepararte, sí, aparte que las cosas, a nosotros nos meten un chingo de psicología, güey, es que en todo el planeta, sin estar bien aquí, güey, no vas a estar bien en nada, güey, nada, no, no, güey, te lo digo, sí, güey, o sea, experiencia, una situación, supongamos mala, va a reflejar en ti, depende con qué actitud lo recibas, güey, entonces, si, por ejemplo, güey, la mañana no te prendió el carro, porque se chingó la pila, y tú, a la madre del carro, tengo que irme en transporte, es una hora para llegar, pero pues de que, ah, pues ni modo, o sea, la batería tiene garantía, voy y la cambio, o tengo seguro, le llamo a la grúa, o sea, tratar de agarrarla a la mejor forma, sí, va a hacer que tu actitud cambie para bien, porque después llegas al trabajo, a chingar gente, güey, porque llegas de malas, güey, haces tu trabajo mal, güey, y pues te enojas más, güey, entonces mejor, como cuando a mí me quitaron el carro, fue como que ni pedo, o sea, yo sé que la cagué, y ni modo, pues vamos a pagar la multa, y no pasa nada, que estuve bien estresado, sí, que me saqué de onda, pues sí, porque es algo normal, porque pues es un dinero que dije, ah, voy a guardar este dinero para sacarle un carro de, si me lo quita una grúa un día, pero pues, por si acaso, sí, pero pues no, o sea, ni modo, pasó, y ni modo, y asumir las consecuencias, sí, y se asumen como ciudadanos responsables, claro, claro, de hecho, Richo Farrell tiene en un stand-up, un chiste acerca de eso, de que todo lo que vivimos, depende cómo, cómo lo tomemos, se va acumulando, y se va transformando en violencia, claro, digo, que no suena tan bonito en el chiste, ¿no? porque pues es un niño tirándole un putazo a una maestra, y que lo reportan, pero tiene mucho, mucho, este, ¿cómo se puede decir? Un trasfondo, mucho trasfondo, esa es la palabra, y ahorita que mencionabas de que, de que tú, pues empezabas más de 100 kilos, y que pues estabas con un porcentaje alto de grasa, este, yo siento que es importante el que la gente deje de tener esa relación entre el, la proporción de peso y altura, como estabilidad, ajá, claro, porque, por ejemplo, yo te dije, yo pesaba tanto, pero tenía mucha grasa, así es, porque el peso es todo, el peso son los órganos, son los huesos, son las, este, la materia fecal, es sangre, es agua, es músculo, es piel, es cabello, uñas, todo, es una englobación de todo, entonces, por ejemplo, a mí, me interesa saber tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo, y extrapolado a kilos, y hasta ahí, porque es lo que a mí me interesa, pero hay nutriólogos que tal vez le interese el músculo, si son pacientes geriátricos que son los viejitos, tal vez le interese la cantidad de agua que tiene, si son pacientes con problemas renales, o sea, depende del tratamiento, porque, por ejemplo, a mí que me interesa tu porcentaje de agua, si está sano, si estás bien, y si tienes un ciclo normal, o sea, mejor me enfoco a lo que me interesa, pero las personas sí deberían de, de que, dejar de sacarse ese chip, de que, oye, yo mido unos 70, y tengo que pesar 70 kilos, no, y eso ya, ya no funciona, ya no, ya no hacemos eso aquí, jaja, y también, ¿cómo, cómo tomas tú las, los, o sea, ¿cuáles son los factores que tú anotas para establecer una dieta? Una dieta, ajá, o hay algo por defecto, mira, yo englobo lo que es el peso, una serie de, de pliegues cutáneos, que son unos pequeños pellizcos, así que, que te dan ciertos puntos del cuerpo, que hay una certificación para eso, que se llama ISAC, que es una organización mundial, que le imparten, cuando tú llegas a un cierto nivel, te haces capacitador, entonces ya te, ya enseñas la certificación, y hay niveles 1, 2 y 3, creo, creo que en el 3 ya puedes, y, y esa es la que te, te enseña, pero ahorita la carrera en nutrición, ya te la enseña, ok, ya te enseña el ISAC, pero no, no sale certificado, y ya con esas, con esas medidas, ¿qué es lo que tú decides hacer a la hora de impartir la dieta? o sea, ¿qué le mentes? los vacías en fórmulas, que es mentira, que nutrición no tiene matemáticas, nutrición tiene muchísimas matemáticas, no, no se compara, no se, no se compara con una ingeniería o algo, pero si hay muchas matemáticas, le tienes que echar mucha cabeza, tienes que hacer, tienes que tener más razonamiento matemático, de que ok, necesito este dato, pues una regla de 3, o ok, necesito extrapolar de porcentaje a kilos, pues me aviento una regla de 3, o cosas así, o lo mismo con las calorías, y todo, gracias a Dios hay programas, que nosotros hacemos en Excel, bendito Excel, entonces, aprende a Excel, les va a servir a todos, a todos, sí, sí, entonces, yo vacío todo en un programa, que son circunferencias, esas yo las uso para llevar un, un control de cambio en mi paciente, de que oye, ¿sabes qué? ahora bajaste el abdomen, ahora bajaste la cintura, uso los pliegues para saber el porcentaje de grasa, más exacto, porque hay básculas que no los miden, pero no es tan exacto, apenas que sea un in body, pero esas te conectan de todo el cuerpo, ok, y el peso, porque en el peso, con la misma regla de 3, se saca todos los índices, y, este, los cambios, de que ahora bajaste 3 kilos de músculo, ahora subiste 800 gramos de músculo, ahora perdiste 3 kilos de grasa, y en porcentaje es esto, o sea, le doy los datos, y, este, en línea, es más visual, con fotos, sí, me imagino, ajá, de que, ok, mira, en esta foto anda más hinchado, va a estar estresado, ah, en esta foto me está reteniendo más líquidos, o, ah, mira, en esta foto subió más de esta parte, o si va bajando bien, si me entiendes, o ya se estancó, hay que ajustar más la dieta, o sea, cosas así, y, y pues también la clínica, los, los mexicanos, no sé si los latinoamericanos, la verdad, pero los mexicanos estamos muy acostumbrados, a platicar primero con el paciente, se sospecha algo, y se da el tratamiento, y las pruebas que necesitas, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos tú llegas, y date todas las pruebas existentes acá, ajá, necesito hasta una prueba de alergias, sí, y, y por eso cuesta tanto, y tienes, roto un brazo, ¿no? Sí, te sales hasta peor de lo que tú creías que trabas, y luego ya miran todos los estudios, y ya, ah, no tienes nada, fíjate, son 15 mil dólares, sí, o sea, qué pedo, sí, no, y acá no, es de que tú sabes que puedes atender a mucha gente de escasos recursos, güey, sí, sí, gente que trabaja en el campo, en fábricas, y, güey, sabes que, estoy dudando de que tengas anemia, porque no vas si te haces una biometría hemática, y ya tienes, no, pues ve con tu doctor, para que te recete lo que te vaya a recetar, el tratamiento que él decida, y yo te apoyo en la nutrición, y, y en cierto tiempo hacemos otra, y tomamos riendas de que, ok, si ya se te estabilizó la anemia, primero, porque para eso, tú tienes que ver si fue anemia por alimentación, o si hay algo secundario que lo está generando, como una hemorragia interna, güey, una úlcera, hay cáncer también que te genera hemorragia, este, problemas de ovarios, güey, quistes ováricos, sangrados internos, todo, güey, entonces, si no hay nada, y es la alimentación, pues se corrige, güey, y se trata de educar al paciente, güey, para que no caigan esos malos hábitos que le generaron la anemia, y que tienes que, o sea, a la hora de, de tu recetar, bueno, no recetar, si es recetar la, la dieta, pues es como un tratamiento, bueno, a la hora de decidir cuántos porcentajes, o cuánto, bueno, es que se maneja por, cómo se maneja, o sea, entiendo que las calorías son de qué, eh, 1000, cómo, cómo es lo demás, o sea, cómo decides tú cuánto de cada qué, dependiendo a lo que salga en el análisis, mira, si tú tienes un paciente, primero tienes que ver si está en sobrepeso, obesidad, en un peso, bajo peso, ok, eso es de entrada, tú tienes que decir al paciente, oye, sabes que tú estás en bajo peso, oye, sabes que tú estás en obesidad, o así, pero, por ejemplo, yo digo que un 99% de mis consultas son deportivas, son personas que van al gimnasio, más enfocado a personas que van al gimnasio, porque deportivas pueden ser atletas, pueden ser jugadores de básquetbol, pueden ser jugadores de fútbol, pueden ser jugadores de, no, ciclistas, corredores de 100 metros planos, 110 con valla, corredores de maratón, o sea, engloba muchas, pero yo me enfoco más en el gimnasio, ok, porque es lo que a mí me gusta, entonces, cuando tú tienes pacientes que son deportivos, necesitan requerimientos más específicos, en su mayoría es proteína, entonces, como la mayoría quiere adelgazar, yo me manejo más con, a mí me importa más la proteína, los carbohidratos, y la grasa va por default, entonces, sí, le voy a dar 2 mil, o sea, sí, después de la fórmula, él me dijo, oye, este muchacha, gasta 1.900 calorías al día, en base a lo que hace, a lo que trabaja, a la actividad física que se avienta y todo, ¿no? Entonces, ok, le voy a dar 1.500, y le voy a descontar 400, para generar lo que el famoso déficit calórico, que es que tú, gastes más de lo que consumas, entonces tu cuerpo se adapta a eso, y ahora, de las 1.500 calorías que te doy, te voy a dar 1.5 gramos de proteína, por lo que pesas, y carbohidratos te voy a dar, no sé, 150 gramos, ejemplo, es un ejemplo, cada persona es diferente, entonces, ya le das grasas, para completar las calorías, por eso es mucha matemática, sí, pues sí, o sea, las proporciones cambian a cada rato, tienes que saber distribuir los valores, y en, me estoy trajando un montón por el café, porque me da, está ahí como que así, ¿sabes? No, acudate. Este, ¿qué sentido, o qué papel funge el agua en la dieta? Porque todos hemos escuchado que en la tele, bueno, ya siento que la tele ya, te dice lo que quiere, pero antes era como que muy común decir, ah, dos litros de agua al día, es para estar en un buen rango, la tele te pasa a tiktoks, los tiktoks más famosos de este día, ya no hay nada, la gente mira tele para ver Netflix, sí, la gente usa la tele para programas de computadora, sí, o para poner videos, cosas así, mira, el agua, depende mucho de la entidad donde vivas, el clima que hayas, la actividad física que hayas, y en lo que trabajes, pero va, puede haber desde dos litros, hasta cinco litros al día, para consumo, pero, algo muy importante, el café, en su mayoría es agua, hay una ingesta de agua, comidas como caldos, su mayoría es agua, ahí va agua, frutas tienen agua, o sea, el agua líquida como tal, pura, es este, dos litros, a mí en lo personal se me hace muy poquito, en pacientes sanos, porque hay pacientes que sí tienen restricción de líquidos, que no, dice el doctor, él nomás puede tomar un litro y medio, y ese litro y medio es para el café, ese litro y medio es para si toma caldos, ese litro y medio es por si se le ha antojado una crema, o sea, para todo, y, el, hay personas que no toman nada de agua, ni café, ni nada, no toman agua, y, son personas que después tienen problemas de, piedras en los riñones, pero toman un chingo de coca, sí, sí, o sea, o bebidas como jugos, o cosas así, que no se han deshidratado, porque sí toman líquido, pero no, no es el agua que necesitan, y, si todo, tu cuerpo está bien, si tú tomas agua de exceso, la vas a desechar, ok, ajá, no es malo, el agua no es mala, hay personas que hacen que se engorden, de hecho, el músculo, en su crecimiento, almacena agua, almacena azúcar, que es el glucógeno, entonces, el, el agua te ayuda a crecer, te ayuda a regenerar, te ayuda a sacar toxinas, porque cuando nosotros vamos al baño, hacemos pipí, está muy amarillo, son muchas, son muchos solutos, un soluto, es la concentración de algo, en un diluyente, diluyente es el agua, es el líquido, entonces, cuando está muy amarilla, lleva proteínas, lleva, este, minerales, nosotros tenemos el riñón así, entonces, hay cuenta que va el agua, sale el agua, y, el agua, los solutos y todo, y regresa, y hay un tubulo de reabsorción, entonces, hay agua que se reabsorbe, porque dice el cuerpo, hey, necesito más agua, porque no ha tomado, entonces, los solutos se quedan afuera, entonces, por eso hacemos pipí amarillo, entonces, tiene que llevar un colorido, ideón, que es la idea de, cómo debería de ir, y, entonces, ahí hacemos que los solutos, se reabsorban también, en su mayoría, es el sodio el que se reabsorbe, en pacientes sanos, en pacientes sanos, no, es que tengo que hacer mucho énfasis, porque lo, pero él dijo que, pero en pacientes con cáncer, no pueden llevar azúcar, o sea, por eso pacientes sanos, si, es que muchas variables, depende de la persona, que creo que es lo, lo que se está tratando de hacer, ahora de no, generalizar, la dieta, o lo que se viene, mostrando como el plato, del buen comer, en, en los niños, por ejemplo, que se debería quitar, o sea, desde niños nos inculcan, pues, de que el plato, el bien comer, pues, en realidad, ni me acuerdo, la neta, o sea, si, es que, ya ves que, ahora se va a iniciar la materia, de vida saludable, creo que se llama, no me acuerdo como se va a llamar, en qué consiste, consiste en enseñar, ahora sí, una nutrición, más a fondo, en la primaria, así como llevas, formación, llevas una materia, ya es que la primaria, es un general de todos, pero tienes, libros de español, tienes libros de matemáticas, tienes libros de, historia, geografía, ética, a mí me tocó todavía, tener libros de educación física, a mí también, pues sí, porque escuela, de paga, pero, pero los, hasta música, música, sí, también, sí, porque, porque yo me acuerdo, cuando iban, va a sonar muy, white mexican, pero, cuando iban a la escuela pública, yo me acuerdo que iba, cuatro horas, güey, y iba para atrás, y cuando me cambiaron, a escuela de paga, güey, más que nada, porque no, no tenía, un nivel académico, bueno, este, no, de que de siete a tres, vete a la verga, vato, sí, es un río, yo también fui a escuela privada, la neta, sí, y no manches, güey, o sea, sí, es esto, y ahora es esto, y ahora es esto, y ahora es esto, pero la neta, es otro pedo, sí, y el caso, ahora va a haber un libro de vida saludable, ok, ajá, que querían que los nutriólogos, o sea, los nutriólogos queríamos que nosotros lo impartiéramos, pero pues, teníamos que nivelar académicamente, teníamos que, como iba a ser con niños, no es la misma, por ejemplo, un nutriólogo, sale de nutriólogo, se titula, puede dar clases a nutrición, sin nivelación, nutrición, enfermería, este, fisio, yo estoy, de que hasta los dentistas deberían de darle nutrición, güey, una vez me tocó, güey, que una persona, güey, le sacaron las muelas del juicio, y le dice, no tomes leche porque es irritante, y yo le dije, este, verga, ¿de dónde la leche va a ser irritante? Me acordé de lo que me dijiste, que un vato le dijo, de que come mucho ajo, pa' que saques todo, no, güey, o sea, qué pedo, o sea, como, o sea, si tienes una herida expuesta, ¿no? Ajá, pero la leche no es irritante, güey, la leche no es irritante, la leche no es irritante, en pocas palabras, y, este, también, de que le decía, y come puras claras, y yo, ¿cómo, por qué? o sea, ¿qué tiene de malo la yema del huevo? y, y ahí fue donde carburé, y dije, no manches, hasta los dentistas deberían de darle nutrición, Ah, y el caso es que ya cuando te vas a meter a prepa, secundaria y a primaria, necesitas una nivelación de educador. Sí, necesitas una pedagogía específica a los niños, Sí, porque tú llegas a nutrición, ¿qué ver ahora hijos de su puta madre? Dígame el ciclo de la glucosa, la de ya, y cómo se mete el azúcar, y, o cómo se mete la célula, y qué hormonas necesita, y por qué canal se absorbe, vámonos, y el que no me conteste, reprobado, porque así es del ritmo de la universidad, güey, porque una exigencia te va a llevar a una excelencia, entonces, hay profes que te exigen, hay profes que no, hay profes, hay materias que tú das la clase, güey, que eso está de la verga, la neta, güey, de que, oye, aquí está el temario, grupos de cuatro, y hagan diapositivas, y cada clase, sí, güey, que yo entiendo que se puede hacer, pero, o sea, con algo tan especial, tan primordial, como la nutrición, yo creo que es un poco absurdo, a mí me dieron así fármaco, güey, no, tuve que aprenderla por afuera, güey, no, porque de plano, de acá, yo, güey, no sabía nada, mi compa, que no sabía nada, dando una clase, güey, que nadie sabía nada, no, pues, este medicamento sirve para esto, y luego el profesor, que ni retroalimentaba nada, pues, ¿cómo íbamos a aprender? Sí, no, y nosotros todavía, enfocarlo a lo nutricional, de que, oye, ¿sabes qué? Este medicamento, por ejemplo, el omeprazol, el omeprazol te inhibe la absorción del calcio, pero no te lo dicen, güey, porque estábamos muy ocupados haciendo diapositivas, y diciendo que el omeprazol te inhibe la bomba de ácido clorídico, que, pues, a mí, ¿qué me importa, güey? Que me importa más que inhibe la absorción del calcio, güey, entonces, el, o sea, sí es importante, ¿no? Pero, es más importante lo nutricional, pero, me hubiera gustado aprenderlo mejor así, güey, entonces, fármaco 2, me la dio una nutrióloga, muy buena, se llama Mariel, es de aquí de Mochis, y, y ella dijo, yo les voy a dar, ah, no, güey, miento, fue patología, güey, fue enfermedades, entonces, ella dijo, yo les voy a dar patología, como a mí me gustaría, y me lo hubieran dado, y fue otro rollo, güey, es que sí debe ser, la neta, o sea, lo comentaba en el potes con Cristina, el último que hicimos, que los profesores, quién sabe por qué tienen como que esta, esta varita, eso parece una antorcha que van pasando cada generación, güey, cuando todos nos quejamos de lo mismo, siento yo, o sea, a todos nos tocó un profe que nosotros decíamos, güey, si este profe diera las clases bien, o sea, fue otro rollo, algún día, algún día me gustaría ser profe amigo, o si llego a enseñar, voy a tratar de no ser así, sin embargo, ahí están haciendo lo mismo, o sea, repitiendo el ciclo, o sea, no me explico cómo alguien no puede como que, darse cuenta de algo tan esencial, como es el enseñar, el aprendizaje es fundamental, o sea, sí, 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 no, y luego, hay veces que la universidad te exige, y te dice, oye, tienes que cumplirme con mi plan, oye, pero pues, a mí no me, o sea, esto no lo van a utilizar, como para que se lo enseño, mejor se lo meto con otro tema que sí van a utilizar, que hay profes que sí lo hacen acá, como por debajo de la mesa, y te dicen, esto no viene en el plan, pero yo sé que los van a utilizar, así que vamos a verlo, y son los a los que se agradece, sí, sí, está, está muy, muy deficiente ahorita la educación en México, yo creo, sí, la verdad, bueno, y toca la pandemia, pues obviamente ya se fue por los suelos, no, gracias a Dios me tocó un semestre, nomás en, en, una pandemia, la que dirige a una pandemia, sí, no, y luego me tocó el, la forma de, de ver qué sale, güey, porque fue la prueba, fue el piloto, sí, fue el piloto, y de que, no, clases ahorita en 15 minutos, trofeando en el súper, no, sí, no, no había una programación, ni nada, de la nada, de que ya, sí, porque ya pudo ponerla, el MIT, no, no, también los profesores tuvieron que adaptarse, a la tecnología, imagínate el profe que no se iba a poner un cañón, güey, ahí instalando los programas, que me dio, o sea, está muy complicado, bueno, que ahí en la universidad no me llegaban y conectaban, ya si no lo sabían conectar, ya era otro, ya le decían a alguien, de que, qué onda, te subo un punto, ya sé, ya llegaba bien, hasta te emocionabas, de que ya iba a llegar, ya conectabas, porque te daban un punto, y hablando de la dieta, en, más, más amplia, qué tipos de, de dieta existen, porque yo, o sea, me tocó, pues al ver famosos, gente, pues de repente sacan comentarios de su alimentación, como Álvaro Rejit, pues que no, vamos a ponernos a hablar de ella, pues, pero me llamó la atención un término que, que utilizan mucho, a los, las personas que van a entrenar como, para un papel, o sea, actores, que es el, el ayuno intermitente, o el ayuno, 16, 8, no sé cómo, o sea, sí, hay varios, varios términos ahí, que, que es como, una parte, es como, ciertas horas comes, y ciertas horas no comes, y me llama la atención, cómo, cómo funciona en sí, el ayuno intermitente, porque dicen de que, oh, mi vida cambió después de esto, yo siento que, que, que funcionó mejor, ¿sabes? O sea, el caso, el caso de Hugh Jackman, para prepararse para, para hacer este, Wolverine, Chris Hemsworth para hacer Thor, Benny Cumberbatch, también tenía como que una dieta de 600, 500 calorías, dos días a la semana, tres días a la semana, o sea, cómo, cómo, qué, qué, qué es lo que dices, qué es lo que llega a la gente a decir, de que, wow, esto es una completamente diferente, a lo que yo hacía antes. Claro, mira, los actores, son los conejillos de India con las dietas, ok, yo nada te digo, los, siempre que hay una dieta, los actores tienen cambios radicales, güey, y en bien poquito tiempo, y es para subir y es para bajar, güey, como Joaquin Phoenix, güey, que se tuvo que avanzar, chingo de kilos, creo que como 20, güey, para poder, este, estar desnutrido, como el caso de la película del pianista, no sé, del pianista también, güey, que su esposa lo dejó y todo el rollo, porque estaba súper sequísimo, sí, sí, no, y también, este, hay una morra mexicana, güey, que hizo un, una película que subió peso de adeveras, güey, y bajó peso de adeveras, no me acuerdo cómo se llama, pero es la, esta que sale en el Señor de los Cielos, güey, que es la, la mala, güey, no sé, no sabes ni yo tampoco, güey, pero bueno, sé que sale en ese papel, güey, es mexicano, y esta morra habla mucho en Instagram de ese proceso, güey, de cómo se tuvo que aceptar, güey, para ver los cambios en su cuerpo que eran para sobrepeso y, y no, no estoy seguro si se llama hasta que los kilos nos alcancen o, nos rebasen o algo así, ¿no? Pero bueno, el ayuno intermitente, güey, lo que hace es que, mira, el ayuno intermitente no es una dieta, güey, el ayuno intermitente es un estilo de comer, es un estilo de alimentación, como la dieta paleolítica, la dieta, la dieta, este, la dieta keto, güey, la dieta vegetariana, la lactovegetariana, la ovulactovegetariana, que ahí se desloban todos de que soy vegetariano, pero como güey, soy vegetariano, pero como leche, o sea, está bien, eres vegetariano, pero ya hay veganos, hay crudiveganos, o sea, hay muchos, hay muchos, que es la forma de la alimentación, que incluye ideologías, incluyen este, gustos, incluyen muchas cosas, ¿no? Y el ayuno intermitente entra ahí, porque si tú usas un ayuno para bajar de peso, le tienes que dar las calorías para bajar de peso, solo distribuyes diferente, si tú das un ayuno para subir de peso, a las calorías del superávit calórico, que son más arriba de las que necesitas para construir más masa muscular y grasa, entonces, pero la distribuyes en el ayuno, por ejemplo, si tienes dos mil calorías, y tienes un ayuno de 16, 8, pero en esas ocho horas, nomás quieres comer dos veces, pues son dos comidas de mil calorías, sí, y como es lo que tu cuerpo necesita, lo va a absorber, realmente no importa tanto el número de comidas que se den, sino lo que consumes, sino lo que consumes al final de cuentas, que vendría siendo para entenderlo como porciones, ¿no? Como porciones, ajá, y, o sea, pero es lo mismo en teoría de lo que vas a comer, si ayunas o no, hay, ahorita eso es un boom, güey, todo lo del fasting, es un boom, porque, o sea, he estado investigando mucho, que te ayuda, por ejemplo, a tu regulación del sueño, te ayuda a tu flora intestinal, que es súper importante siempre tenerlo en cuenta, porque ahí es la absorción de los nutrientes, güey, con los enterocitos, que la célula del intestino, que son como unos cepillitos, que la, que la, este, la microbiota ahí está, y nos ayudan también a hacer, por ejemplo, la vitamina B12, la hace la microbiota, la forma absortiva, entonces, el, el ayuno intermitente, como dejas, como un stand-by, la microbiota son, no son bacterias, son organismos vivos, que, que es el, el, como, hay uno, güey, que todos saben, el caseichirota, güey, ok, y se ando bien, el caseichirota, ya no, con el yakult, entonces, lactobacilos, el, los lactobacilos, pues la microbiota, son organismos vivos, güey, que se alimentan, de los desechos, de lo que nosotros comemos, entonces, lo que ellos desechan, es lo que nosotros absorbemos, son como unos vatos, que nos están haciendo el paro, ¿no? Y lo que comen, y desechan, es lo que nosotros, el B12, no era, es que estaba viendo un video, acerca del veganismo, el que decía, que puedes, este, tener todos los mismos beneficios, sin comer carne, solamente que va a faltar el B12, el B12, porque es de origen animal, ok, la forma absortiva, es de origen animal, porque, la, el origen vegetal, también tiene proteína, también tiene vitaminas, pero no son de una forma absortiva, por ejemplo, nosotros no podemos absorber, la vitamina C, no, no la podemos hacer, pero sí absorber, pero las vacas, sí la pueden hacer, sí, porque, hay una cadena, la vitamina C, en la cuestión de todos los, cómo se va, teniendo reacción química, y llega un punto, en el que ya no la podemos absorber, pero, en la dieta sí, por eso es una, es un nutriente esencial, güey, los nutrientes no esenciales, es porque el cuerpo los puede hacer, esenciales, es porque tú necesitas comerlos, para que, porque tu cuerpo no los puede hacer, como la vitamina B12, el, la vitamina C, hay muchos nutrientes, güey, que se necesitan, y, el, el ayuno, hay estudios que te ayudan en eso, pero, la neta, es como que la moda, que se la acomoda, güey, porque puede ser que, tú necesites andar bien pilas, en la mañana, pero estás en ayuno, y te estás durmiendo, porque tu cuerpo está, no sé, necesita azúcar, necesita glucosa, y no se la estás dando en la dieta, güey, y necesita hacerla, y los procesos de gluconeogénesis, güey, de, de glucogenólisis, que son de cuando, tenemos músculo, en el músculo tenemos glucógeno, entonces se rompe, entonces ese glucógeno se rompe, y se tiene que volver a romper, y se tiene que volver a romper, hasta que quede una sola molécula, que es la que el cuerpo necesita, y ya la empieza a absorber, entonces, pero en ese proceso, nos da mucho sueño, que hasta partir de, y hambre, porque el cuerpo te dice, oye, necesito comida, dame, es como pasar hambre, pues, para que tu cuerpo, como que llegue a un estado de, ¿cómo se dice ese estado? De cuando ya no te da hambre, o de, de adaptación, pues, a esa, un estado de adaptación, es cuando las hormonas, las hormonas contrarreguladoras, entran en acción, que ya, por ejemplo, la insulina, tiene una contra, que se llama glucagón, entonces, el glucagón, lo que hace, es de que como, tienes bien poquita, glucosa en sangre, entra el glucagón, y te la estabiliza, entonces, te quita el hambre, a veces que dicen, tenía tanta hambre, que ya no tengo hambre, pues, es lo mismo, y, y esto es lo, el ayuno, güey, hay personas que de plano, no lo aguantan, hay personas que si se las acomoda, y bien por ellos, y es como un vegano, güey, se respeta, si quieres a los animales, y no quieres comer carne, está bien, pero pues suplementate, sí, hazlo bien, y es lo mismo con el ayuno, el ayuno, si ya te vas a poner a hacerlo, como tiene que ser, pues tienes que, que ponerlo en, cómo se cierra, y cómo se inicia, güey, tienes que, meterte ya personalmente, si yo lo estoy practicando, que tienes que meditar, güey, tienes que, hacer ciertos tipos de cosas, porque es lo que te engloba, el ayuno, es completar el ciclo, pues, sí, exactamente, y, y ahí, de eso cae el ayuno, pero pues, hay personas que practican ayuno, y han tenido muy buenos resultados, personas que son veganos, y han ganado maratones, o sea, si tú das los nutrientes, que el cuerpo necesita, el cuerpo es muy noble, y te va a responder muy bien, sí, sí, claro, y ya para cerrar, güey, cómo, cómo funciona la proteína, porque, o sea, siento que es algo, una pregunta que nos hacemos todos, a algún punto, de que, nos dicen, ah, te di un proteína, pero por qué no, pues, también la recetaron, la proteína, es un suplemento, güey, un suplemento, es, es algo, que, que está sustituyendo, ese es el mismo nombre de la proteína, del, ajá, porque es un suplemento, entonces, lo que hace, es que en vez de que tengas, un, una comida guisada, como tal, la tienes en un batido, ok, y entonces, te da lo que tú necesitas, que es la proteína, o sea, tu cuerpo ya entra directo a absorción, o tiene que pasar el proceso de digestión, pero ya no tiene que degradar la carne, ya no la tiene que procesar, ya no la tiene que ser más chiquita, ya no tiene que entrar por motilidad, que es el movimiento de los órganos, ya no tiene que, que pasar por enzimas digestivas, o sea, ese ya va directo, güey, barra libre, güey, sí, entonces, genera una mayor absorción, que generamos con el ejercicio, que, hay algo que antes se le llamaba, ventana anabólica, que, no existe, pero si es una necesidad de nutrientes, que, antes decía, en cuanto te bajas de la caminadora, tómate la proteína, sí, no, o sea, hay un proceso, que si te la tomas tres horas, después no pasa nada, la cuestión es que la consumas, porque, ahí yo les digo, o sea, si no te la quieres tomar después del gimnasio, tómatela en cualquier parte del día, o sea, a mí no me interesa, que te estés tomando esto, después del gimnasio, sino que tú consumas los nutrientes, al final del día, porque no significa que, en cuanto tú te bajes del gimnasio, tu cuerpo va a empezar a atacar eso, no, va a empezar primero a regenerar nutrientes, que perdió, va a empezar a regenerar, este método, este nutrientes energéticos, que también utilizó, va a empezar a, después va a empezar a generar el músculo, hasta lo último, sí, por eso siempre, a veces se deja, depende también del paciente, y cómo está ahí su tratamiento, se deja a veces con leche, a veces con cereal, a veces con harina de arroz, porque, el cuerpo, le metiste proteína, pero él necesita glucosa, te lo va a convertir en glucosa, o sea, es como, porque, ¿qué, qué, qué, qué otro beneficio tendría la proteína, en ese sentido, solamente es, es, pues como nutriente, güey, por ejemplo, en personas que se hacen la manga gástrica, que el estómago se les queda bien chiquito, ¿el bypass? o eso es otra cosa, es que el bypass es otro, ok, la manga gástrica, el bypass, el balum, son diferentes, este, de la medicina moderna, para bajar de peso, ¿no? pero la manga gástrica y el bypass gástrico, güey, lo que hacen, son cirugías bariátricas, güey, esa es la denominación, cirugías bariátricas, entonces lo que hacen, es, las proteínas, te dan todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, como el estómago, queda así, güey, no le puedes meter una pechuga de pollo, porque, no te la va a absorber, y aparte el paciente te va a vomitar, güey, porque es demasiada comida, para su estomaguito, entonces mejor le metes un batido de proteína, que va a absorber los nutrientes, que tú necesitas que él absorba, los mínimos requerimientos, porque no te va a absorber nunca todo, y aparte siempre tienen que estar tomando pastillas, güey, que la pastilla se toma con agua, y genera espacio en el estómago, este, ahorita recientemente se está usando parches de complejo B, para que ya no estén tomando, ¿qué necesidad digo yo? o sea, ¿a qué nivel llega la medicina? come bien y ya, o sea, te vas a rato a la feria de la operación, y aparte de que es bien riesgoso eso, si la cirugía bariátrica, de cuenta lo que hacen es que tienes el estómago, te lo recortan, y te conectan el esófago con una porción del intestino, y lo que hace es que se te están, y otra parte queda conectada al mismo estómago, entonces la comida cae en un saquito, hay unos que te cortan literal el estómago, y otros que no basta leongrapan, y ya depende del doctor su manejo y su tratamiento, y el balón lo que hace es una pelota literal, que la meten a tu estómago y la inflan, la meten desinflar y la inflan, y hacen un espacio y entonces te llenas más rápido, pero es lo mismo, eso lo pueden desinflar y te lo sacan, cosas de gente rica, qué necesidad, no creo que la verdad esas personas no sea por algo, no creo que sea por una necesidad, porque yo creo que todos tenemos el tiempo de comer, a todos nos gusta comer, la neta alguien que diga que no le gusta comer, no, todos comemos, es lo que necesitamos para subsistir, ya que si descubres que con la comida puedes lograr otras cosas, pues de ahí es donde entramos nosotros, para que lo hagas y lo hagas bien, pero en sí la proteína es eso, es un apoyo nutrimental, para no generar más gasto económico, porque por ejemplo, si tú compras un kilo de pollo, te va a costar ponle que 90 pesos, y una proteína te va a costar siempre 600, 500, depende del tipo de proteína que sea y su clasificación, pero de esa proteína te da 70 porciones de 25 gramos, entonces el kilo de pollo te va a dar 5 porciones de 25 gramos, si me entiendes, o sea, en proporciones sale más económico, exactamente, sale más económico, y tú ya le estás generando al paciente que no gaste tanto, porque así como toma la proteína, también puede comer un guisado, y yo lo uso cuando necesito más requerimiento proteico, y no quiero hacerlo comer más, así es como se usa la proteína, y la puede tomar quien sea en el punto que sea, o necesitas pasar primero un proceso de acostumbrar tu cuerpo, primero aprender a hacer dieta, necesitas primero aprender a comer, ¿por qué? porque te puede mal acostumbrar, si tú entiendes la proteína, te puede mal acostumbrar, de que no desayuné, pero me tomo un licuado, y no hay pedo, o no comí, pero me tomo un licuado, y no hay pedo, o sea, si es donde te puede mal acostumbrar, y no llega en un punto que ya no es bueno ni sano para el cuerpo, porque tú necesitas masticar, para que desde la masticación empiezan todos los procesos digestivos, sí, sí, es cierto, y ahí es donde, te vas mentalizando pues todo, entonces es que desde que tú estás masticando, desde que huele la comida, yo creo ya, tu cuerpo se prepara, sí, tu cuerpo ya empieza a despedir todos los, por ejemplo, el estómago empieza a soltar ácido clorídico, todos los intestinos se empiezan a mover, o sea, todo, todo, es como cuando mascas chicle, claro, te empieza a dar hambre, porque pues estás haciendo algo que en teoría estás consumiendo, pero no, es mentira, estás engañándote, sí, ajá, y pues nada, ¿qué ves para ti en un futuro? o sea, ¿qué planes tienes al menos de momento? en un futuro, emprendiendo, emprendiendo, poniendo consultorio, emprendiendo mi consultorio, empezar a, a generar mi propio nombre, como nutriólogo, ahí, en Tijuana, en línea, donde sea, que te vas a enfocar más a lo, a lo deportivo, a lo deportivo, ajá, sí, ya probé lo, lo clínico, y no me gustó, güey, porque no, no es lo mío, güey, no es lo mío, ni lo pediátrico, ni lo geriátrico, entonces, yo, si tú haces lo que te gusta, realmente no vas a tener que trabajar, entonces, si, si me dedico a lo, a lo deportivo, realmente me gusta mucho, y yo cuando doy una consulta deportiva, güey, la doy muy entusiasmado, y la doy muy feliz, porque yo sé que es lo que me gusta, y, y por ejemplo, así como hay médicos que te pueden consultar a un bebé, pues yo también puedo consultar a una persona clínica, y si la consulto bien, el humilde, ¿no? Pero, o sea, pero, yo sé que no es lo mismo que con un deportivo, aparte, el deportivo es más barrio, güey, deportivo es más, más raza, es más, no es como que, más formal, sabes que no te va a poner límites, exactamente, más, no va a ser chiquión, pues, vale, con ese chip de lo que tú digas, eso va a ser, güey, sí, y, y así es la nutrición, güey, la nutrición no es para todos, y, es bueno, las personas, que hacen un cambio de su alimentación, güey, sí, o sea, tú ver el progreso, el compromiso de una persona, a la hora de querer cambiar su hábito, pues a lo mejor te, bueno, me imagino que te debe llenar como persona, sentir que tú estás logrando algo por alguien más, sí, güey, claro, porque, por ejemplo, cuando yo adelgacé, fui con un nutriólogo, sí, y yo dije, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto para los demás, yo quiero poder cambiar la vida a los demás para bien, porque, no solo es la salud, o sea, te mejora todo, güey, sí, todo, todo, relaciones, este, estado de ánimo, estado de ánimo, güey, estado anímico, güey, todo, 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 y entonces, fue como que tú tienes la herramienta en tu mano, sí, sí, y las personas que lo hacen es porque quieren un cambio, es como una persona que a un gimnasio no va porque, porque sí, o porque le pusieron una pistola, de que vas al gimnasio, te mato, o sea, no, van porque quieren un cambio, y todos buscamos lo mismo, entonces, hay que ser empáticos con todos, güey, sí, sí, y ayudar a la gente que puedes ayudarle, claro, igual si es alguien que está en el gimnasio, y ves que alguien está batallando, bríncale paro, no todos los instructores se van a acercar, güey, todos se van a, bueno, muchos se van a ir con la muchacha que está buena, o guapa, o simplemente le van a decir, güey, es esa máquina que está ya 15, eso no pasa aquí, 4 repeticiones del 14, ya, eso no pasa aquí, tú crees, pero sí, o sea, yo por ejemplo en el gimnasio, yo nunca digo que soy nutriólogo, güey, o sea, las personas que saben, pues sí saben, güey, por eso te dijeron, güey, come ajo, sí, no, y luego te dan unas, unos tips, hacks, de que te vas a poner mamadísimo, ¿no?, en caliente, pero yo no digo, aparte de no presumir, güey, o no decir, ay, yo soy superior que tú, o sea, la gente me la paso a gusto en el gimnasio, y voy a hacer lo que me gusta, y, y ya si se sabe, pues está bien, pero, aparte no es como, de que quieras decir algo, y van a decir, ah, este vato es nutriólogo, y quiere, quiere decir que sabe, y todo el pedo, o sea, no, no hay necesidad, no hay necesidad, eso es nutriólogo, ya si sale hablando con alguien, pues ahí le puedes decir, sí, claro, claro, ajá, y así, güey, el gimnasio es algo muy noble, güey, es algo muy noble, que si entiendes el trip, de que, de que todos van a hacer el cambio, güey, y que tú puedes, este, ayudar a una persona, obviamente no vas a estar encima de una persona, y decirle, oye, lo estás haciendo mal, la ayuda, la ayudas, o sea, no vas a una persona a la calle, le vas a dar dinero, porque está en la calle, si me entiendes, eso pasa también en el gimnasio, si la persona necesita la ayuda, y se deja ayudar, pues se ayuda, y de compas, no es de que, dime, son 500, o sea, o dime, pero sal conmigo, o sea, no, o sea, no, la verdad es que el gimnasio, si estás en el indicado, es muy noble, sí, te la pasas bien, te ríes, agarra oscura, pasas bueno por tu salud, pasas amigos, pasas compas, o sea, mejor conocerlos en un gimnasio, que en una peda, pues sí, la mayor parte del tiempo, sí, o sea, bueno, de contexto, ¿no? pero sí, pero sí, por ahí va, pero la verdad que si pueden ir a un gimnasio, a un gym, pues háganlo, o sea, o hacer ejercicio de perdida, o sea, es importante, claro, siempre, siempre hay que hacerlo, y eso de los 30 minutos diarios, no, es muy poquito, es muy poquito, si necesitas meterle, ¿cuánto recomiendas tú? a la semana, más de 150 minutos, ok, sí, a la semana más, unos 200, 300, si se puede, pero obviamente depende de la persona, si está enferma, si está bien, si es normal, sí, depende de la persona, pero, pero si estás bien, güey, si eres un morro de secundaria, güey, que estás al 100, y te la pasas acostado, nomás porque es hueva, pues salte a caminar una hora, y cuando te dé la hora, regrésate, ajá, o si vas caminando a la escuela, pues ya te ahorras como que ese tiempo, claro, sí, con pacientes geriátricos, de que le dices, oye, en vez de usar el control, párate y cámbiale a la tele, y haces un gasto calórico extra, güey, o barre, o cosas así, de poquito en poquito, ajá, exactamente, y ya por último, una frase que utilizaste tú, cuando la primera vez que fui a consultarme contigo, porque a mí no te lo, no, es que ahorita está en pausa, porque no he, no he podido ir al gimnasio, este, es que el cuerpo es muy noble, güey, me encantó esa frase, te lo juro que en cuanto la escuché, dije, guau, cuánto, cuánto sentido tiene esa frase, y pues ya, con esto lo dejamos, este, vamos a seguirte en, en Instagram, en los dos, dígame, no hay problema, en martin, yo en bajo, sanudo, y estoy en nutriólogo, y un bajo, martin, punto, sanudo, ok, ajá, ahí tienes cualquier cosa, le mandan mensajes, si les interesa, y este fue el podcast, que ya existe, o no, o no, nos vemos la siguiente semana, dejen su like, piquen a todo, ya saben, chau, chau, chau,